Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de la serie de supervivencia acá en Rusia para hacer las misiones. ¿Adivinen qué pasó? Otra vez el server desapareció, pero... Tengo todo como tenía antes. O sea, por eso demoré tanto un subir entre el capítulo pasado y este, demoré mucho. Bueno, ahora yo justo estaba buscando un auto porque no tengo auto. O sea, el auto que había conseguido lo perdí. Y bueno, así que... Voy a seguir buscando a ver si encuentro. Creo que voy a ir para casa, así que... Les muestro ahí más o menos como está. Está casi igual a la que estaba antes, así que bueno, ya seguimos. Bueno gente, acá estoy en casa. Acá tengo la torre como antes. Acá está. Esta cama la tengo que sacar porque había puesto una acá, pero en realidad la tengo abajo. La tengo que sacar. Ahí tengo un cofre con porquería. Creo que tiene madera nada más. A ver si tiene madera y eso. Bueno, en la cama esta la voy a dejar acá. O no. No, mejor no por las dudas. Arriba tengo el agua. Tengo tres aguas. Como siempre. Creo que ya deben estar llenas, pero yo tengo el tanque de reserva. Lo tengo a full. Lo tengo al máximo. Sí, están llenos estos cosos de agua. A ver, esta catimplora. Tiene agua. Bueno, voy a aprovechar y voy a tomar esta. Y ya cargo una. Ahí está. Cargamos esta. Y como les decía, el tanque de reserva está lleno. Tiene cinco cargas. Totalmente lleno está. Vamos a bajar. Ahí cerró. Ah no, ¿qué? Quedé arriba. Porque tengo pila de lag acá. Así que va a estar complicado. Cerramos acá. Bueno gente, acá estoy en casa. Esta es la parte de abajo. Acá está el tanque de reserva. Lo tengo a full. Arriba tengo los tanques de agua que ya tienen. Recién tomé, así que voy a aprovechar a comer algo. A ver qué podría comer. Voy a agarrar uno de estos. Ahí está. 77. Ahí está, 97. Tengo un poquito de radiación. Eso lo tengo que solucionar. Estaba buscando un auto. No me acuerdo si lo dije. Porque hice un corte acá. Estaba buscando un auto. Y no lo encontré. Estoy sin auto en este server. Así que estaría bueno encontrarlo. También tengo que encontrar el blowtorch. Porque lo necesito para hacer algunas misiones. Para crustear cosas y eso. Tengo la misión esta de las torres. Que capaz que la hago. Y bueno, vamos a ver. Vamos a buscar cosas. Tengo que encontrar cosas militares. Tengo que encontrar ropa militar. A ver si tengo ropa militar ya. Sí, tengo ropa militar. Necesito un chaleco militar. Necesito armas. Tengo esta bulldog y poca cosa más. Necesito una mochila mejor que esto. Y... Como es. Necesito encontrar granadas y eso. Porque eso lo voy a necesitar por una misión en específico. Después cuando lo tengamos lo vamos a ver. Así que bueno, vamos a ir a lootear un poco. Ok, sir. Let's go. Bueno gente, estoy llegando acá a Zavod. A ver si encuentro algo de dinamita y eso. Y después voy a ir hacia la base militar, me parece. Ya que está más para allá, para el norte. Estamos bastante cerca. Vamos a ver si encontramos dinamita. Y algún arma también. Ah, justo hay zombies. Ah, esto nos puede servir también para la misión de... Hay una misión que tenemos que encontrar barras de metal y wire. Y no sé qué más. Mierda, no tengo nada para dispararle. Ah, tengo esto. Para matar... Ah, solo siete. Yo en casa tenía más cargadores de eso. Para matar zombies desde lejos, esos de prendido fuego, me venía muy bien. Pero no lo traje. No me di cuenta. Vamos a ver acá. Si hay algo. No. O sea, acá no creo que haya nada. Además de que... Del hueso que está acá. Que no sé si lo agarré ya. Lo tienen bloqueado. Sí, creo que yo lo agarré por ahí entre el agujerito. Acá hay un hueso de la misión esa de MK2. Vamos a ver acá adentro. Cuchillo. Lo agarró para hacer scrap. Acá está dinamita. Genial. Vamos a seguir buscando. A ver si este me tira un wire. Unite. O un blowtorch. Todavía en toda la serie no encontré un puto blowtorch. Con todos los server que jugamos ya. Y no hay un blowtorch por ningún lado. Acá hay otra barra de metal, me parece. Ah, no. Yuri Magazine. Yuri Magazine. Vendría genial un airdrome. También. Porque necesitamos armas. Está lleno de esos zombies peligrosos. Quiero ver acá que hay más zombies militares. Capaz que hay cosas militares. Vamos a ver si puedo matar los zombies con el lag este. Sí, por ahora va bien. Vamos a matar a este también. Llevé. Muerto. A ver acá adentro. Una vez acá adentro había encontrado un raw military. Un raw de explosive, perdón. A ver si encuentro otro. Ahí hay agua. A ver cómo está el agua. Nos echa mierda. El queso sí lo voy a llevar para hacer algún... ...sanguche. Vamos arriba. Ahí va. Eh, opa. Y esto? Acá anduvo alguien. Un scotfield y una... Y balas civiles. Ah. Acá anduvo alguien. Lo voy a agarrar esto. No tengo espacio, en serio. Eh, esto acá. Esto acá. Esto acá. Ahí está. Scotfield. A ver cuántas balas tiene esto. 5 de 5. ¿Quién dejó el scotfield ahí? Eso lo tiene que haber dejado acá porque... ...estaba puesto con... ...con las balas esas. De forma muy rara. Se ve que hay en anduvo por acá. Aparte estaba abierto ahí las cosas esas. Eh... Bueno. Vamos a seguir buscando. Y me parece que me voy a ir directo a la base militar. Ese zombie de fuego no lo pienso matar. Porque me va a hacer mierda. Sería... ¿Esto qué es? Snipers que me lo agarro también. A ver acá. A veces hay explosivos escondidos ahí en los... ...cosos esos. Eh... ...me voy a equipar esto. Para matar a este zombie. ¡Morite! ¡Muerto! ¡Bien! ¡Un explosivo más! ¡Genial! ¡Genial! ¿Y eso? ¡Ah! Me tengo que equipar el cuchillo. Me tengo que equipar el cuchillo. ¡Dale! ¡Ahí está! ¡Genial! Y un casco... ¡Ah! ¡Bien! Un casco militar. Tirar esto un segundo. Ponete esto acá. Esto acá. Esto lo hacemos scrap. Y... ¡Ahí está! No tengo mucho espacio. Pero bueno, vamos a ir a la base militar a ver si encontramos algo. Igual vamos descartando cosas que son menos importantes. Así que bueno, creo que la base militar es para allá. Sí, medio para la izquierda. Gente jugando. Hay ocho. Somos ocho ahora en este momento. Ahí dice. Así que hay que tener cuidado. Capaz que hay gente de la base militar. Bueno, vamos a ir hacia allá. A ver qué nos encontramos. Bueno, estamos llegando a la base militar. Ah, no lo había dicho de este cuchillo que agarré en las cajas. Un cuchillo de Halloween. Ya lo estoy usando por primera vez. Vamos a ver si... Bueno, primero a ver si hay gente. Este... No tengo nada para mirar de lejos. Tengo el Scott Phil S pero sí mira la telescópica. Después creo que le puedo craftear alguna. Hay que tener cuidado. Porque acá es un sitio concurrido. Y parece que no hay zombies. Parece que... ¡Ay no! No hay zombies. Acá anduvo alguien. Hace muy poco. O puede ser que esté todavía. Los zombies están de aquel lado. Interesante. Ahí hay cosas tiradas como que mataron a algún zombie cerca. La puta madre. La puta madre. No sé si habrá alguien. Estoy esperando a ver si veo algún movimiento. Allá no hay nada. Acá tampoco. Fá, no sé si meterme. Tengo miedo de encontrarme con alguien. Bueno, voy a entrar. No sé si habrá alguien por allá. Allá hay zombies. Raro que no haya zombies acá. En esta parte del principio de la entrada. Se supone que tendría que haber. Acá estuvo abierto. Mirá, acá está abierto. Abiertas cosas. Capaz que estuvo hace un rato. Y todavía no se spawnearon zombies nuevos. Pero bueno. A ver, en la torre esta. A ver si hay algo. Después voy a ver los... Los anga... Ah, capaz que vive alguien acá. Ay, capaz que vive alguien acá. No sé. Se pidió de cerrar la ventana el amigo. ¿Y este zombie? Zombies militares. A ver si hay algún blowtorch. Por favor, te lo pido. Blowtorch. Necesito ese blowtorch. Pa, tremendo lag ahí. Se dan cuenta del lag que hay cuando le pego a los zombies. Es asqueroso. Eh, linterna. No tengo mucho espacio como para agarrar bobadas. Así que voy a elegir. Metal Sheet me vendría bastante bien. Pero bueno. Opa, una yuri. Esto me viene mucho mejor. Eh, ¿dónde pongo la yuri? Aparte tengo un cargador ahí para agarrar. ¿Dónde pongo esa yuri? ¿Qué mierda? ¿Qué hago? Bueno, voy a tirar esto. 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 Esto lo dejo acá. Esto lo pongo acá. Esto lo voy a tirar también. No lo quiero. Y me llevo la yuri. Vamos a ver la yuri. Pa, está hecha mierda. Eh, nueve balas. Vamos a juntarle las balas. Craft. Balas. Ahí. Dale. Treinta y tres balas quedó. Bueno. Está hecha mierda la yuri. Y por eso más que nada es que necesito el... El blowtorch. Aparte de que lo necesito para... Algunas misiones y crastear cosas importantes. Reparar armas. Reparar la casa. Por si alguien la quiere romper. Vamos a romper esto. Esto también lo voy a romper. Tengo una... ¿Cómo es? Una linterna en la cabeza. Por si necesito ver. Ahí. Así que no necesito linterna. Y bueno. Vamos a seguir avanzando. Ahí está lleno de zombies. Los voy a matar. A tratar de matar a todos. Para ver si me tiran algún ítem interesante. Ahí hay un wire. Está. Acá hay un wire. Me sirve. Yo ya la barré. Salí. Eh... Cuchillo militar. Ya tengo. Así que no quiero. Cinta. Es importante también. Pero no sé si tengo espacio. Sí, tengo espacio. Perfecto. Scrap también lo agarro. A ver vos. Muerto. Lástima que no tengo auto. Fa. Si tuviera auto. Recorrería todo el mapa. Rapidísimo. Estaría por todos lados. A ver acá. Voy a fijar los skills. Ya que estoy. Me voy a esconder acá. Y me voy a fijar los skills. A ver. Necesito uno de cardio. Uno de exercise. Supervivencia. A full. Perfecto. Inmunity a full. Así cuando me pegan los zombies. No bajo tanto radiación. Eh. Vitality. Para recuperar un poco más de vida. Necesito ponerme crafting 3. Pero. Más adelante igual. Agricultura. Me tendría que haber subido. Agricultura. Me tendría que haber subido. Al máximo. Eso es lo primero que voy a hacer ahora. Cuando llegue a los skills. Subirme a agricultura. Esto ya tengo. Pancito. Un Alice Pack. Una mochila mejor que la que tengo. Porque. Me lleno al toque. Esto. Savage. Ahí está. Hacemos una cura más. Acá. Perfecto. Vamos a seguir matando a todos los zombies. Antes que venga gente. A ver cuántos somos. 11 jugando. Somos 11. Allá hay uno. La puta madre. Y encima el zombie me vio. Allá hay un tipo. No sé si lo alcanzaron a ver. No sé si lo alcanzaron a ver. Estaba todo de. ¿De cómo es? De naranja. Parecía el color. Se tiró desde allá arriba. What the fuck. Yo no sé si ese tipo es malo. Si ese tipo es malo lo puedo matar. Si ese tipo es bueno no me conviene porque me baja reputación. Ese es el tema. Voy a intentar esconderme. Estaría muy genial que me pase por al lado. Verle el tag. Y ver si lo mato o no. Voy a ir con las manos arriba. Surrender. Como diciendo. Está todo bien. Y cualquier cosa. Si me ataca. Le disparo. Pa. Momento crítico. Aparte si me mata. Voy a perder buenos ítems. Y yo no quiero matar a nadie. Bueno. Si es bueno. No me va a querer matar. Si es malo. Allá va el tipo. Si es malo. Me va a querer matar de primera. Y no sé si me va a dar el tiempo de responderle. Y ganarle yo. Tengo la cura con el 3. Parece que es un tipo solo. Allá va el tipo. La puta madre. No puede ser. Bueno. Era obvio que me iba a encontrar con nadie. Somos 11. Alguien me iba a encontrar. Allá está el tipo saltando. No sé qué hace. Alguien lo sigue un zombie. Parece que no tiene nada. Ah. Que no va a tener. Le está disparando a zombies. Está batando balas. Con zombies. Este tipo debe ser malo. Tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta de ser malo. La puta madre. Estoy muy lejos como para acercarme. Y que no me vea. Momento crítico. Momento crítico. Está subiendo a la torre. Me pareció. Sí. Está en la torre. Largo de aquí. Wtf. Allá anda con el paraguas. Para todos lados. A ver si viene para acá. Viene para acá. Y está armado. Está armado. Voy a sacar el arma mejor. Y bueno. Si bajo reputación. No sé. Me joderé. Pero. Ay la puta madre. No sé dónde está. Hasta acá. Ah es neutral. Es neutral. Pude ver que es neutral. Mejor me voy. Mejor me voy. Porque no quiero matar a un neutral. Y bajar. Y bajar reputación. Mejor me voy. El tipo me disparó ahí. Re cagado. Nos vemos amigo. Me vino directo a disparar. Allá anda disparando. Vámonos rápido. Rápido. Le llegué a dar en la cabeza. Lo arruiné. Ay no sé si me sigue. No creo que me siga. Debe estar re cagado. Pensando que yo estoy ahí. Escondido. Ay. Primero enfrentamiento. Pude verle el tag. Qué suerte que pude. Qué lástima que no era malo. Porque. Yo tenía la ventaja. De que sabía dónde estaba. Estaba ahí tirado en el piso. Y lo podía haber matado. O sea. Si fuera malo o no. Pero como es neutral. Me iba a bajar reputación. Así que por eso no lo maté. Bueno. Voy a volver a casa. Me voy a organizar mejor. Y vamos a hacer alguna de las misiones. Así que bueno. Ya seguimos. Bueno gente. Llegamos a casa. Vamos a abrir acá. El piso. Y vamos a organizarnos un poco. Tengo agua arriba. Para recolectar. Y voy a usarla. El coso este. Lo tengo a full. Está ahí. Con cinco reservas. Este. Vamos a ver. Esto. Ah. Es de bulldog. Ah. Me podría cargar algunas balas de bulldog. Ahora que gasté. Este. No sé si tengo espacio. Vamos a ver. Vamos a liberar un poco. Voy a guardar esto. Ah. Tengo una ace. Con tres cargadores. O cuatro cargadores llenos. Eso. Es bastante bueno. El scotfield. Tengo un vidrio acá. El pedo. Un coso para robar autos. Acá tenía las balas del coso este. Para matar zombies. Lo voy a equipar acá. Y lo voy a. ¿Dónde está? Acá. Ahí está. Vamos a juntarle. Bueno. Le voy a cargar la otra. Que está full. Ahí está. Esto. Lo paso para acá. Ahí está. Esto. Lo tengo que dejar. No sé si tengo espacio. Estoy a full. Y esto está lleno de cosas. Ya tenemos tres. No. Cuatro. Cosas de estas. Cuatro. Rau. Explosive. Dos de estos. Creo que no va a ser necesario. Solo cuando uno alcanza. Vamos a correr esto para acá. Esto para acá. Esto para acá. Ahí tenemos lugar para poner los dos. Explosive. Uno. Y dos. Tengo que hacerle espacio. Al coso este. Ahí. Para equiparme. Para cargar las balas de la Bulldog. Ahí está. Uno. No sé si la Bulldog. Bueno. En realidad se la podría cargar a la Yuri. Se la podría cargar a la Yuri. Porque la Yuri. Porque la Yuri tiene más balas. Y le cargo 14 mai. Queda lleno. 33. Queda con 47. Bueno. No queda lleno. Pero queda bastante bien. Craft. Balas. Balas de Yuri. Acá. Está. Tenemos 47 balas de Yuri. La Bulldog la voy a tener que dejar. Así tengo más espacio. Pero voy a tener que hacerme otro. Caja me parece. Bueno. Acá puedo dejarla. Bulldog. Dale. Dejala. Ah. Ocupa tres lugares. Ocupa tres lugares. Hacer espacio. Ah. Esto que es. Ranger Magazine. Esto acá. Esto acá. Y ahora sí. Range. Bulldog. Al cofre. No tengo más lugar. Qué cagada. Tengo una. Una. Flamentation Grenade. Necesito encontrar más. Acá hay un cargador de Bulldog vacío. A ver acá. Tengo la Crossbow. Que me parece que. Ah. Tiene la mira telescópica ahí. Para la Scottfield. Eh. Para la Scottfield. Vamos a sacársela. Aunque no sé. No sé si usar la Scottfield. Sí. Voy a usar la Scottfield. Mejor. Le voy a sacar la mira a esto. Sacale. ¿Por qué no le saca la mira a la Condelalo? ¿Por qué no le saca la mira? ¿Qué? ¿Tengo lag? Ah. Sí. Tengo lag. Bueno. Capaz que se reinicia el server. Así que bueno. Vamos a ver. Bueno. Acá estoy de nuevo. Sí. En realidad perdí yo la conexión. Vamos a ver si ahora puedo. Sacarle esto. Ahí está. Eh. El Scottfield lo tiré al piso. La p***. Ah no está acá. Menos mal. Menos mal. Esto acá. A ver si me deja. Sí. Perfecto. Eh. Vamos a equiparnos el Scottfield. Vamos a poner la mira telescopica. Ahí. Y tenemos un Scottfield con cinco balas. ¿Me podría llevar la caja? Esto lo voy a tirar. Eh. Ah. Tengo que comer algo. A ver cómo tengo esto. Tengo agua. Ah. Voy a tomar agua. A ver si tengo pan acá. No. Vamos a agarrar. No sé si era este. O eso era corn. Ah. Era corn. Bueno. Voy a comer esto. Quería ver si me podía hacer algún refuerzo o algo. Pero no tengo. Coso para hacerme pan. Vamos a comer esto. 88100. 88100. Voy a comer otro. Y el otro lo voy a hacer semilla. Y lo dejamos ahí. Listo. 100 de 100. Vamos a agarrar agua. Vamos a agarrar agua arriba. Esto lo voy a agarrar antes que se salga. Vamos arriba. Vamos arriba. Vamos a cargar agua. Porque creo que tengo dos tanques de los tres con agua. Así que ya me dejo la cantimplora con agua. Y no me preocupo. ¿Dónde está? Acá. Ah. Tengo dos cantimploras. WTF. Una vacía. Y otra con agua. No sabía que tenía dos cantimploras. Bueno. Mejor. Agarramos. Agarrá. Este del medio tiene. Y este tampoco tiene. Así que solo el del medio tiene. Y ya tengo todo lleno de agua. La reserva con 5 de 5. Y estas dos cantimploras con agua. Así que. Genial. Me voy a sacar esto de la mano. Por las dudas. De que. Cuando hago así. Ahí vieron que. Pegué. Capaz que tomaba agua sin querer. Y quería. No quería que pase eso. Bueno. Cerramos acá. Se está haciendo de noche. Y es un problema. Porque hay mucha gente jugando. No sé si esperar de día. Somos Constable 25. Tenemos que hacer una misión. Y capaz que hago la de la torre. La de la torre de comunicaciones. Esas. Sí. Seguramente haga eso. Voy a dejar el wire. A ver si tengo un lugar acá. Que acá dejo los recursos. Ya estoy a full acá. Voy a tirar esto. Bueno. Me lo voy a llevar. Voy a dejar el wire. Voy a tener que hacerme otro. Wardrobe. Pero bueno. Lo haré después fuera de cámara. Porque ahora voy a hacer la misión. Voy a hacer la misión. De la. De las antenas. Voy a hacer eso. Vamos a poner el techo acá. Y vamos a salir de noche. Igual. Bueno. Todavía no es de noche de noche. Pero bueno. Así que bueno. Vamos a ver cómo nos va. Bueno gente. Acá está la primera torre. Esta es en Mount Nivek. Yo antes de hacer esta misión. Les voy a mostrar acá. Un pequeño videito. Para que sepan lo que tienen que hacer. Antes de venir a las torres. Así que bueno. Se lo dejo acá. Bueno gente. Acá estoy en el liberator. Para explicarles más o menos. Cómo tiene que hacer. Para pedir la misión de las torres. Y bueno. Entré con un personaje totalmente recién y hecho. Totalmente vacío. Para ver cómo es desde el principio. Este supuestamente es el que no da la misión. Pero si le hablamos. Nos dice. No hay nada para reportar. Vamos a hablar primero con el Capitán Sidney. Esto es lo primero que tienen que hacer. Hablar con el Capitán Sidney. Presentarnos. A ver qué más. Dale. Preguntamos alguna cosa más. Vamos a ver si ya con eso alcanza. Vamos a hablar con este. Comand Lawrence. Ahora sí. Después de hablar con el Capitán. Hablamos con el Comandante. Y le pedimos esta. Elegimos esta opción que dice. Take a look. Y acá está la misión de. De las antenas. Le damos a aceptar. Bueno. Esto. El kit de reparación. Ahora lo vamos a conseguir. Mismo dentro de. De esta. De este barco. Ahí ya aceptamos la misión. Perfecto. Ahí la tenemos a la derecha. Ven que dice. Get Broker Repair Kit. Cero. Y después las tres torres en cero. También porque no las. Descubrimos. Bueno. Después de eso. Vamos a ir hacia abajo. Hacia abajo. Hacia abajo. Esto lo explico. Porque mucha gente ha tenido dudas. Sobre todo. Para desbloquear el MK2. Que hay que hacer esta misión. Y mucha gente se trancaba acá. Bueno. Lo que tienen que hacer ahora. Después de pedir la misión. Es venir. Hacia. El fondo. Allá donde está Natalie. Y Natalie. Le vamos a preguntar algo. Y nos va a dar el. El kit de reparación. Así que ya vamos a tener el primer paso. De la misión hecho. Y es el que. Lo que nos va a servir. Para reparar las torres. Acá. Le hablamos. Perdón. Ahí. Donde dice. Donde está el símbolo este. Ahí. Ni da ni help. Le damos. No. Acá no es. Esto es para pedirle una misión. Bueno. Esto si lo quieren hacer después. Está. Pero la primera opción. Tienen que elegir. Can I have a Broadcast Repair Kit. Please. O sea. Le estamos pidiendo que nos dé. El kit de reparación. De las antenas. Y ella dice. El kit de reparación. No sé. No tengo nada en específico. Pero dice que está. Te puede ayudar con una bolsa de herramientas. Y eso. Así que listo. Le damos goodbye. Y ahí. Ya tenemos. La. La parte de la misión hecha. La parte de. Del kit de reparación. Acá ven que dice. Get Broker Repair Kit. Uno de uno. Y tiene el tick. Ahora. Lo único que van a hacer. Es tener que ir a las tres torres. Eso lo van a ver ahora en la serie. Ahora a continuación. Así que bueno. Ya seguimos en la serie. Bueno. Después de esa aplicación. Vamos a ver la primera torre. O sea. Después de que tenemos el Repair Kit. Y eso. Después de que pedimos la misión. Y tenemos el Repair Kit. Tenemos que venir a las torres. Por ejemplo esta. Que es la de. Noreste. ¿Dónde está la escalera? Acá. Ahí está. Ya está re de noche. A ver si hay algo acá. No. Arriba. Y. Le damos arreglar. Está. Nos queda la. Torre de. Sur. Este. Y. Nor. Oeste. Sur. Este. Y nor. Oeste. O sea. Una por acá. Y nor. Oeste. O alguna por acá. Creo que es acá. Una. Y una de sureste. Debe ser por acá. No sé cuál me quedará más cerca. Eh. Yo creo. Bueno. En realidad. Voy a ir primero a la de acá. Después voy para abajo. Y después voy para acá. A. 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 Completar la misión. Así que voy a ir a la de. Nor. Oeste. Vamos a ir hacia allá. Fá. Si veo algo. Ahora voy a prender la luz. Ahí está la escalera. Ahí. Bueno. Me tengo que ir hacia el nor. Oeste. Tengo que ir. En dirección contraria. Hacia allá. Más o menos. Bueno. Voy a empezar a ir hacia allá. Así que cuando llegue. Seguimos. Bueno gente. Acá se ve la torre del nor oeste. A ver dónde estamos. Está. Es en esa isla. Más o menos. Cerca de esa. Entre Zapatetsburgo y Moscú. Ahí. Más o menos. Ahora cuando llegue. Les muestro de vuelta el mapa. Estamos acá cerca. Sí. En la noche. Y nos va a quedar la última torre. Después de esta. Acá. Acá está la escalera. Acá es. Ahí donde está mi cursor. Acá. Es la segunda torre. La del nor oeste. Vamos a arreglarla. Ahí. Fix. Perfecto. Y nos queda la del sureste. Souther. O. No sé si. Souther. No sé si sureste o sur. Solamente. Puede ser que esté acá. En esa isla. Siempre son islas. Debe ser esta. Voy a ir en esa dirección. Hacia allá. Hacia allá. Y bueno. Vamos a ver si la podemos arreglar. Listo gente. Allá está la torre. Es en. Sí. En la dirección que habíamos dicho. En segunda oportunidad. Y veo que hay una casa alrededor. Yo no puedo creer que hayan hecho una casa. Y que no se pueda subir a la torre. Si llega a ser así. Vamos a tener que hacer algunos slidings. Y trepar. O capaz que no está alrededor de la torre. A ver. Tiene un coso de agua. Hay fuego ahí. Yo no sé si habrá ahí. En este momento. Estoy intentando escuchar. A ver esto. Tiene agua. No sé si habrá ahí. Puede ser que haya escuchado algo. Yo acá. Ay Dios. No sé si había alguien ahí. Bueno. La torre está libre. Puedo subir. Voy a subir. Ahí está. Seguramente me escuchen subiendo. Si es que hay alguien ahí. Así que. Hay que tener cuidado. Bueno. Tenemos la. Torre reparada. Tenemos que ir a Liberator. Y decirle al tipo. Que ya reparamos la torre. Casi me mato. Así que bueno. Vamos de acá. Antes de que salga alguien. Capaz que es alguien hostil. Mejor nos vamos hacia. Esa dirección. Perfecto. Ay. Ay me quebré. La puta madre. Hay. Eh. Catorce personas. En este momento jugando. Catorce personas. No sé si. Si. Tengo para hacerme un. Desquiebra piernas. Ahí está. Eh. Y. Ya. Vamos a correr. A intentar llegar a Liberator. Bueno. Llegamos a Liberator. Justo ahí se bajaba uno. Me parece. Creo que va a hacer las misiones de limpiar el barco. Porque si fue para abajo. Voy a agarrar el anillo. Por ahí anda me parece. Eh. Llegamos. Vamos a ver si hablamos con esta persona. Que no me acuerdo cual era. Creo que era arriba. De que cumplimos la misión de las antenas. De que cumplimos la misión de las antenas. A ver. Por acá. Por acá. Subimos. Se escuchan pasos de gente. De mucha gente por acá. Subimos. Y. Acá. Acá hay un tipo. Menos cuatro. Fa. Este. Hay que matarlo. Es mala gente. A ver si era con este. Sí. Las antenas se están funcionando. Perfecto. 75 de experiencia. 5 de reputación. Le damos continuar. Great work. Eh. Le damos. Le damos. Le damos. Le damos. Le damos. Ahora pueden empezar a transmitir. Eh. A ver que nos dice ahora. Listo. Otra nueva misión. Los que no tienen radio ahora. Eh. Van a poder. Ah. Tenemos que poner unos posters. Para la gente que no tiene radio. Y que no se puede comunicar con el barco acá. Así que tenemos que poner varios posters. Por ejemplo. En la ciudad de. Shabesk. Yekatibur. San Petersburgo. Moscú. Y Moscú Sur. Así que tenemos que hacer esa misión. Nos da 5 de reputación. La aceptamos también. Eh. Gracias. A ver. Vamos a hablar con este amigo. A ver si tiene algo nuevo para decirnos. Acá. Eh. Dice que estoy listo para servir. Yo no sé si tiene que ver esto con los nuevos logros. Yo estoy grabando esto antes de la actualización del viernes. Lo estoy grabando antes. No sé si lo voy a subir sábado o domingo esto. Entonces. Supuestamente. Eh. Pasaríamos a ser en Zins. Y eso nos daría un logro. Pero no sé si es después de la actualización. Voy a decirle que sí. Que estoy listo para servir. Estoy encantado de oírlo. Eh. Ahora soy en Zin. Algo para reportar. No. Eh. Ah. Lo del uniforme. Ahora voy a ir a comprarle a Franklin. Acá está lo de los rangos. Y está. No me dio el logro. Pero soy en Zin supuestamente. Constable. Ah. Acá me dio el buzo. Genial. Me lo voy a poner porque es como el parca. Ahí está. Hacemos. Ah. Me dio todo el uniforme. Me voy a quedar solo con el buzo. Como ya había dicho antes. Porque las demás cosas son de menos capacidad. El buzo está bien. Pero el pantalón y eso no. Mierda. Ahí. Perfecto. Este. Ya tengo problemas de comida y agua. Bueno. Voy a tener que llegar a casa y arreglar eso. Ahí hay un avión. Hijo de puta. Bueno. Gente. Hay uno acá. Estaba yendo camino a casa. Y hay uno allá en la carpa. No sé si lo lograron ver. Allá está. Ahí está el tipo. Parece que no tiene nada. Pero si el tipo es malo. Lo podría matar para que me dé reputación. Supongo que me daría buena reputación matar a alguien malo. No lo sé. Ay no. La puta madre. Justo que estoy desequipado de cuchillo. Sarí. No jodas. Sarí. No jodas. Pegale. Muerto. Bien. Bien. A ver si el tipo anda por ahí. Quiero ponerme el arma en la mano para que no me ataque de una. A ver si lo vemos. Ahora me mata el tipo. Tenía terrible arma. Qué raro que estén todos los zombies ahí quietos. ¿Dónde está este tipo? No lo veo. Justo me distrajo el otro zombie y ahora lo perdí. No te puedo creer. Debe estar acá todavía en las proximidades. Las proximidades del campamento. No se tiene que haber ido muy lejos. A no ser que se haya desconectado. Pero no creo. O capaz que lo mataron los zombies. Está lleno de zombies. Allá está el tipo. Está todo agachado. Está todo agachado. Allá anda. A ver si lo puedo agarrar por la espalda. A la puta madre. Vamos a verlo de cerca. Allá anda. A ver qué reputación tiene. Ah, es neutral. Lo voy a dejar en paz. Lo voy a dejar en paz porque es neutral. Se va a haber cagado todo seguramente. Anda matando a zombie. Tiene todos los zombies. A ver, quiero ver cómo zafa. A ver si zafa. Ay, ay, ay. Los mato todos. Good job, man. Good job. I'm friendly. I'm friendly. Vamos a saludarlo ahí de lejos. ¿Se murió? O está agachado. Ah, no, está agachado. Está tal. Vamos a dejarlo quieto. Es neutral. Si tuviera menos uno, lo mataba. Pero está. Lo vamos a dejar así. Aparte tenía un arco. Así que si me da un buen arcazo, me puede matar. Aunque no creo porque yo voy mejor equipado que él. Pero bueno, lo voy a dejar porque no me conviene matarlo. Obviamente. Estuvo bueno haber visto ya a dos personas que nos cruzamos. Haberle visto la reputación antes de disparar. Eso fue bastante inteligente. Porque si hubiéramos matado a esas dos personas, hubiéramos bajado bastante la reputación. Que tanto nos costó alcanzar. Así que bueno, voy a seguir. Fa, mirá lo que es esa ciudad toda llena de cosas ahí. Fa. El sebre está full. Está con 18 personas en este momento. Así que no sé si llegaré a casa sin cruzarme con alguien más. Espero que sí. Así que bueno, vamos a ver cómo llegamos. Bueno gente, estamos en casa, sanos y salvos. Genial. Ahora tenemos la misión esa de los posters. Que son una, dos, tres, cuatro, cinco ciudades. Así que bastante... Va a ser bastante complicado. Hay que ir por todos lados para hacer esa misión. Vamos a ver qué puedo comer. Tengo queso. No tengo... En serio no tengo... No tengo para hacer pan. Qué lástima. Más queso. Fa, tengo pila de queso. Podría ser terribles refuerzos. Pero no tengo cómo hacer el pan. Vamos a tomar... A ver, esta tiene agua. Esta tiene agua. Bueno, las dos tienen agua. Tomamos. 51. Vamos a agarrar una reserva de acá. Bueno, en realidad no. Agarramos arriba. Vamos a dejarlo lleno de esto. Tomamos de esta. Y comida. Necesitamos... No sé, pescar capaz. A ver si tengo la caña por acá. Sí, tiene que estar en algún lado la caña. La caña. Acá está la caña. Listo. Vamos a poner el techo este. Ahí. Y vamos arriba. Y voy a pescar uno. Como para estar bien. Y después en el próximo capítulo vamos a seguir pescando y eso. Acomodando la vida, la comida. Y vamos a ver qué misión hacemos. Seguramente hagamos la de los postes. La de los post... Posters. Postes iba a decir. Así que bueno. Vamos a ver qué pescamos. También tenemos que hacer la misión esa de... Del pulpo. Nunca en mi vida saqué el pulpo pescando. En una de esas ahora intento pescar algo y sale un pulpo. Ahí tenemos para cocinar ahora. Vamos a aprender. Ahora cuando sale el pescadito. Comemos uno igual. Así como para dejar más o menos bien para el próximo capítulo. Y en el siguiente capítulo arrancamos comiendo. Subiendo el agua y eso. Vamos a poner... A ver qué pescamos. Uno de estos. Ah, este está cocinado. Ya tenía uno cocinado. Está genial. Vamos a poner el vidrio. Vamos a cocinar el que ya tenemos. O sea, el que pescamos recién. Acá está. Y vamos a comerlo. Así como está. Vamos a comer los dos que tenemos. No podemos hacer refuerzo porque no tenemos spam. Pero bueno. Ahí está. 45 de comida. 82 de agua. Vamos a ver... Estas cantimblores están vacías. Creo que me quedó una reserva con agua. Así que ya la agarro. Y después supongo que la próxima vez que juegue. Van a estar los tres tanques con agua. Porque digo yo que va a llover. En algún momento. Vacío. Este está lleno. Y está. Listo. Ya están los tres vacíos. Dejamos eso... Con agua. Y esperamos a la próxima lluvia. Perfecto. Nada más. Espero que les esté gustando la serie. A mí me gusta muchísimo esto de intentar sobrevivir. Allá hay alguien. O me parece a mí. No. Era un árbol. A mí me gusta mucho esto de sobrevivir. Así que espero que a ustedes también les esté gustando. Bueno. Nada más. Ya sabes. Si te gustan los videos dale like. Si no te suscribes te suscribes para más. Y nos vemos en el próximo video. Chau chau.